Un clima de fuerte tensión se percibe en la zona donde parece inminente el ingreso de la fuerza pública a la normal de Tiripetío. Estudiantes de dicha normal se apoderaron de una pipa con 20.000 litros de combustible, amenazan con incendiarlas y las fuerzas policiales intentan recuperar los camiones que tienen en su poder. Después de casi 20 horas de que los concesionarios del transporte suspendieran más de 800 corridas, la terminal de autobuses de Morelia sigue paralizada, mientras los normalistas de Tiripetío mantienen en su poder 27 autobuses de diferentes líneas que corren por Michoacán y diversos estados del país. Líderes partidistas y diputados locales condenaron los hechos suscitados a partir de la retención de autobuses de transporte foráneo por parte de estudiantes de la normal de Tiripetío y pidieron al gobierno del estado que agote la última vía de diálogo para llegar a una solución con los normalistas. Como parte de los preparativos para incrementar la seguridad en Michoacán, en las zonas más vulnerables, llegarán a Tierra Caliente y a los límites con el Estado de México cuerpos militares para apoyar en la seguridad de estas zonas calificadas como de alto riesgo por los grupos delictivos. Si todavía no se han registrado los candidatos priistas que contenderán en la elección extraordinaria de Morelia, es porque deben esperar los requerimientos del Partido Verde con el que irán en alianza, informó Antonio Guzmán, dirigente estatal del Tricolor. Señaló que hasta el momento ninguna otra persona ha manifestado querer contender en la extraordinaria a parte de Wilfrido Lázaro. Este año el DIF estatal recibió 546 millones de pesos que se distribuirán en los 113 municipios de Michoacán, informó Nelly Sastre, directora del sistema DIF. El presupuesto se distribuirá en los municipios de acuerdo a las condiciones de marginación que presenten. En Michoacán hay 24 municipios con alta marginación, destacan Tuzantla y Tiquicheo. El Ayuntamiento de Morelia prepara las actividades para las vacaciones de Semana Santa, entre las que destacan la procesión del silencio, los viacruces en los diferentes barrios de la ciudad, la quema de los judas. Se espera una buena afluencia de turismo en este periodo. Los ciudadanos que requieran tramitar la constancia de datos registrales, conocida como constancia de antecedentes no penales, podrán hacerlo a partir de este miércoles en las instalaciones de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, ubicada en la calle Colegio de Bachilleres y Número Colonia Sentimientos de la Nación, en Morelia. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 322-5902. La mañana de este miércoles se registró un robo a dos camionetas que llevaban medicamentos sobre la carretera San Agustín del Pulque. Elementos de la Policía Federal ubicaron el cargamento en una casa habitación en la calle Real de Carranza número 59, Colonia Congreso Constituyente de Michoacán. Se aprendió a un joven de 19 años de quien no se han revelado más datos.